Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty y Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Es que hay un güey ahí arriba, ¿eh? Voy a reanimarlo, voy a reanimarlo, hijo de puta. Maldita sea, güey. Lo que sea, güey. Ni yo me la creí No puede ser ¿Eres en serio? ¿Eres en el sigue? Hehehehehe Hehehehehehe Hehehehe Hehehehe Otra vez el 4 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 Mis nuevas armas favoritas ¿Será? Ah, no creo Otra vez el 4 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 ay no ma we de verdad en serio hasta que alguien me entiende y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no.